Hola viajeros, bienvenidos al cielo El día de hoy nos encontramos en la isla de Cozumel, justamente en el malecón porque vamos a hacer un tour al cielo, acompáñenos Los tours salen de los muelles que están al lado de los ferries Tienen salidas todos los días a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde Llegamos a nuestra primera parada a Recife Palancar Es considerado uno de los más bellos y majestuosos de la isla de Cozumel Debido a sus colores y gran diversidad de especies acuáticas Vean los colores que bellos Nosotros decidimos realizar este tour con Cataleya Tours En la descripción del video les dejamos sus redes sociales para que puedan reservar con ellos Los costos son $750 pesos por adulto y $550 por niños Este es el arrecife Colombia, tiene aproximadamente 5 metros de profundidad Un dato importante, si no sabes nadar puedes ir junto al guía todo el tiempo Él trae consigo un salvavidas para que también tú puedas disfrutar de esta bella experiencia Por este motivo es recomendado para toda la familia Amigos, miren esta belleza De verdad se lo recomendamos Es una experiencia el estar en contacto con tantas especies marinas Aquí termina esta visita al arrecife Colombia Ahora vamos a ir a la parte principal del tour que es a ver las estrellas de mar Vamos al cielo A nosotros nos tocó que estuviera lloviendo super fuerte Incluso pensábamos que se iba a cancelar el tour Pero nuestros guías nos comentaron que el clima en Cozumel era así y continuamos la aventura Y así llegamos a nuestra tercera parada que es el cielo Vean cómo valió el esfuerzo y cómo cambió el clima Las estrellas de mar son animales marinos Tienen un disco central donde tienen su boca Y tienen cinco brazos Aunque algunas especies pueden tener más Ellas se alimentan de pequeños peces, corales, moluscos, entre otras cosas Y solamente viven en agua salada Sabían que las estrellas de mar pueden regenerar alguna parte de su cuerpo que hayan perdido También algo importante que estos animales respiran a través de sus pies A partir de los cuales se permite el ingreso del oxígeno del agua Las estrellas de mar viven aproximadamente 10 años Aunque hay algunas que han alcanzado hasta los 34 años ¡Wow! Ahí les va una recomendación viajeros Si algún día les prometieron a sus parejas bajarle las estrellas Tienen que traerlos a este lugar para cumplir con su palabra Nosotros tuvimos la fortuna de ver demasiadas estrellas de mar Desafortunadamente hay temporadas donde casi no hay Dicen que hay personas que las tocan o las sacan del agua Y con ello provocan su muerte Amigos, seamos viajeros responsables Este es su entorno Por eso es importante respetarlo Para que sigamos conservando esta bella especie Esta es la última parada Aquí hay un banco de arena Y las embarcaciones se paran Te dejan bajar Mientras ellos te preparan Fruta picada y ceviche El cielo en la tierra sí existe Y está en México Miren la belleza que nos acabamos de encontrar En este lugar hay un buen de mantarrayas Las mantarrayas son enormes peces Sí, son peces Son de la clase de los tiburones Y ellos se alimentan principalmente de plankton Este tour dura 4 horas aproximadamente Incluye equipo de snorkel y chaleco También incluye ceviche, guacamole, fruta, agua y dos cervezas por persona Viajeros Viajeros, guarden esta imagen en su corazón De verdad, vengan a visitar este lugar Viajando en el mundo se los recomienda Y con esta imagen nos despedimos Estamos muy felices Porque cada día crece más La familia de Viajando en el Mundo Nos ayudan mucho Suscribiéndose al canal Y dándole like a nuestros videos Los esperamos en nuestra próxima aventura Adiós